Y esto es la Escuela del Sabor, desde Santa Cruz, Estado de México, los Reyes son los reyleros. Y bueno, ustedes ya la conocen, ustedes ya la escucharon en muchas versiones, pero ahora la van a escuchar a la versión de Sonido Menergy y los Reyes son los reyleros, se llama el piropo. Y esto es la Escuela del Sabor, desde Santa Cruz, Estado de México, los Reyes son los reyleros, para el ambiente sonidero, sonideros locales, gente de San Diego, California. Para el amigo Adrián Torres, para mi compadrito, DJ Pirata Mix, la gente de Chicago, Illinois. Es un piropo. Es un piropo. Es un piropo para los pocos. Y hablar de locos. ¡Venga la copia del piropo! Hablar de locos y conversitos, creo un piropo. Es un piropo para los pocos. Para Mar y Vidal. Hablar de locos. La gente de la Ciudad de México. Hablar de locos y conversitos. ¿Cómo dice? Creo un piropo. Dulces piropos para cantar, cuando algún pollo suele pasar, ellas te halagan, luces cotas, cuando te calan conmigo a bailar. Dulces piropos para cantar, cuando algún pollo suele pasar, ellas te halagan, luces cotas. Para el famoso Cosmos, Carmen, para Pequeña, Daily, creativos del saludo, la gente de Soluquita la Bella, hoy concedido Medellín, gracias. Si te digo que te salió el sí, que me gusta tu Medellín, si te invito a los Juegos, carrera una fechona, para mis aijados. Los Anarquía, niños Duky Star, el famoso Medusas, hoy con sonido Medellín. Desde New Jersey, sonido Medellín. Es un piropo, es un piropo para los pollitos, hablar de locos, hablar de locos y conversitos. Creo un piropo, es un piropo para los pollitos, hablar de locos, hablar de locos y conversitos. Creo un piropo, para mi gente de Toluquita la Bella, allá en la Colonia de las Flores, el amigo Jelly, muchas gracias. Para Rockerito Mix, agrega ese sabor. Unces piropos para cantar, cuando algún pollo suele pasar. Para Rockerito Mix, agrega ese sabor, compro ese sabor. Para Alberto el Chapo, el compadre, el Patas, el Gillo, toda la banda de Wings Nueva York. Con el bebé del sabor, sonido dóler. ¡Sí señor! Si te digo te quiero. Para mi compadrito, sonido dóler. La gente de Wings Nueva York. Caderona y Pechona, Mar y Vidal, con mucho amor. Y el saludo se va, para DJ Marcos Nantican, y su sonido, Menergy, hasta New Jersey. Sí señor, sonido, Menergy, desde Sabor, desde New Jersey. Y el grupazo, y esto es para que lo gocen, los reyes sonideros, y gente bailadora, en México, y USA. Es un piropo, es un piropo para los pollitos, hablar de locos. Hablar de locos, sin conversitos, creo un piropo. Es un piropo para los pollitos. Este DJ, para DJ Pirata Mix. Saludos para su esposa. Hasta Chicago, Illinois, con mucho amor. Cuando algún pollo suele pasar, ellas te halagan, luces costar. Para Callejeros de Zaragoza, Guamantla, La amiga Elizabeth, Iztepa, Iztepa, ya presente, gracias. Si te digo, te quiero, que me gusta el resierto. Si te invito a los juegos, carrera una pechona. Si te digo, te quiero, que me gusta el resierto. Si te invito a los juegos, carrera una pechona. Yo canadera, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Gracias por ver el video.